Hola mi gente, ¿cómo están? Yo soy el Dr. David Campos, pero hoy le traigo un video diferente. Vamos a hablar sobre 10 curiosidades sobre mi país Bolivia. Aquí van a conocer un poco de la cultura de mi país Bolivia para las personas que vienen a visitar Bolivia y quizás a veces se sorprenden por ver algunas costumbres que son un poco diferentes a los que están acostumbrados en sus países. Así que antes de comenzar este video, pues ya sabes de dejar ese hermoso like, de suscribirte a mi canal y obviamente también de compartir este video con todo el mundo y seguirme en mi Instagram que te lo dejo aquí para que estemos más en contacto y tú me preguntes cualquier duda que tú tengas. Así que comencemos con este video. Una de las curiosidades que aquí en Bolivia las personas cuando llegan van a ver que en toda Bolivia siempre va a haber restaurantes de pollo. Pollo Sakura, Pollo Cris, Pollo Chuy, Pollo Campeón, Pollo Doña Clotilde, el Pollo Solar. Entonces aquí nos gusta mucho el pollo. Así que van a ver pollo frito, pollo a la brasa y es de verdad que a mí me gusta muchísimo, digamos, ¿no? Porque es espectacular. Casi nos gusta la carne, pero la mayoría van a ir en busca de pollo porque es también un plato que es relativamente barato y viene acompañado de arroz, papa frita, plátano, plátano maduro, frito y se acompaña obviamente con ketchup, mayonesa, mustaza y siempre, siempre su ajicito o yagua. Entonces es algo que de verdad nos gusta muchísimo. Hay ahora, por ejemplo, hasta los chinos venden mucho polio, entonces se le dice los pollos chinos porque la única diferencia es que vienen con todas estas guarniciones, pero lo acompaña el fideo. Número 2. Terminamos de comer y nos levantamos de la mesa, siempre decimos provecho. Entonces a veces también cuando estamos en un restaurante o estamos comiendo en una pensión, porque acá se dice pensión cuando son pequeños, no son un restaurante grande, sino unos pequeños, decimos, nos levantamos y decimos a la persona que está comiendo al lado provecho. Entonces es como una forma de agradecer y de decir, bueno, terminé, entonces decimos provecho. Tres, esto es súper común de ver que nosotros hagamos que cuando vamos a una tienda, ya sea en el shopping, sea en el mercado, sea en cualquier lugar, hasta en la venta pedimos descuentito, ¿no? O regateamos como se le dice, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Que siempre, por ejemplo, vamos a suponer que este lapicero de aquí pues cueste, qué sé yo, cinco bolivianos y nosotros le decimos, puta, muy caro, allá me ofrecieron a cuatro bolivianos, bájale pues un peso. Entonces nosotros siempre estamos regateando, entonces, y eso es normal y es común y tienes que hacerlo, porque siempre a veces ellos te ofrecen un poco más el precio elevado para que tú regatees, ¿no? Y así que llegues a un acuerdo con el vendedor. Eso es bueno. Yo, por ejemplo, en Brasil yo lo hago mucho eso cuando voy a veces a comprarme, qué sé yo, una polera, una camisa o algo. Cuatro, siempre, esto va mucho para las personas extranjeras pues que vienen a Bolivia, que siempre tienen que llevar efectivo, porque no la mayoría, la mayoría de los locales de, para hacer compras o restaurantes o otros lugares, no aceptan mucho lo que sean las tarjetas de crédito, de débito, entonces siempre es bueno que tú tengas efectivo. Y aún más para los taxis, porque los taxis no puedes pagar a no ser que uses Uber, ¿no? Pero a veces el Uber es un poco más caro, entonces el taxi tú puedes regatear, pedir un descuento o más o menos que baje el precio. Entonces siempre es bueno que tú tengas efectivo. Cinco, aquí es muy común ver de que, por ejemplo, en Brasil las leches las venden en cajas, ¿no? Acá las leches, por ejemplo, son en bolsa, la venden en bolsa. Otra cosa que vas a encontrar mucho es en los semáforos, que cuando tú estás conduciendo, siempre vas a ver personas que estén vendiendo energéticos, energizantes, agua, agua ya sea en vasito, agua en botella, agua en bolsa también, que vale 50 centavos. Y eso es normal y es común ver. Entonces la bolsita vale 50 centavos y en otros lados el agua es muy cara. Así que son cosas que vas a ver que son muy diferentes, ¿no? Seis, cuando nosotros vamos a cenar, o sea, en tu casa o vas a algún lugar, por ejemplo, ah, te invito a mi casa o algo, siempre la cena. Puede ser que, dependiendo de la familia o donde tú vayas, pues a veces el cenar puede ser comida, como puede ser té con pan, como nosotros le decimos, ¿no? Entonces se acompaña de té, ya puede ser café, manzanilla o hasta té de coca, que es muy común tomar té de coca y a mí me encanta. Y se acompaña siempre de pan casero. Esa es una cosa que yo siempre extraño de mi país porque en Brasil a mí me gusta, pero solamente venden pan francés. Aquí en Bolivia hay pan casero, pan con harina arriba, pan con queso, venden panes con rellenos adentro de queso como empanada. O sea, hay variedades, de verdad, variedades de panes. Entonces a mí me encanta. Entonces eso siempre es a veces nuestra cena, a veces es pan con té, como se le dice. Siete, una cosa que a ustedes les va a parecer muy así como que, wow, a veces puedes decir es más barato que en otros lados. Por ejemplo, en Brasil cuando tú quieres comprar un medicamento o un antibiótico, esto va en la farmacia, siempre vas a ver que ellos no te venden una tableta, sino que te venden las 30 tabletas las que vienen en la caja. En cambio acá en Bolivia no se maneja así. En Bolivia tú puedes ir a la farmacia y decir, ay, me duele la cabeza, me da un paracetamol, pues te dan una tableta. Y no te venden una, o sea, te venden una tableta. Lo que tú tiras, no necesitas comprar la caja de 30, sino lo que tú quieras comprar. O sea, quieres un analgésico, pues te compras una tableta. Entonces no es que no puedas comprar la caja, puedes comprarla la caja. Pero aquí, como les digo, se puede vender unitariamente. Entonces eso va a depender de la persona. A veces creo que es bien, por un lado, porque hay personas que no pueden comprar quizás toda la caja y a veces es caro. Ocho, aquí existe supermercados, que son como los supermercados que hay en todas partes del mundo. Más organizado, más todo, pero se sabe que siempre es un poquito más el valor. Y existen los mercados acá en Bolivia. Muchas personas a veces van a los supermercados para comprar algunas que otras cosas que no se puede encontrar en el mercado. Pero la mayoría, para hacer compras así para el mes entero, pues se van a los mercados porque es mucho más barato. Cuando encuentras verduras más, como que más cuidadas, puedes pedir una rebaja, charlar. Aquí nosotros nos dirigimos a la persona que nos vende como cacerita o cacerito. Dependiendo, siempre vas a escuchar la palabra cacerita. ¿Cuánto está su papa? Cacerita, ¿cuánto está su cebolla? Siempre, ¿no? Y cuando tú preguntas los precios, pues puedes ahí, ¿no? Cacerita, está muy caro, rebájeme, que yo le voy a comprar cebolla, papa, pimentón. Entonces, siempre hay un poco más de descuento. Y como eso nos caracteriza a los bolivianos de pedir descuento, entonces preferimos ir al mercado para cuando se trata de hacer compras extremadamente grandes, ¿no? Para el mes. Entonces, es mucho más barato que ir a un supernormal. Nueve. Aquí, yo creo que varias personas se sorprenden al ver a muchas personas, ya sea hombres, mujeres, masticando hoja de coca. Todo el mundo debe conocer, pero aquí es algo, ya es tradicional y es algo de verdad del pueblo boliviano. Y aquí se le dice acullicu. Entonces, se le dice acullicu, se le dice masticar, se le dice bolear, coquear, a lo que se trata de meter la hoja de la coca, acompañarlo. Hay personas que acompañan, o sea, hay personas que solamente coquean metiéndose la hoja de coca y listo, ¿no? Hay personas que lo acompañan con bico, que sería el bicarbonato. Lo acompañan con bico. Otros se compran un poquito de, ya sea de su doble B, que no sé qué es eso porque yo no bebo, pero es alcohol, o sea, para tomar. Muchas personas usan esto, a veces, más que todas las personas que viajan, los camioneros, que hacen viajes largos para mantenerse despierto, alerta, ya que esto lo mantiene despierto, ¿no? Entonces, pero también hay muchas personas que tú vas a encontrar por la calle que están coqueando, boleando, como se le dice, o acullicando. Entonces, esto es normal que tú veas personas con su bolo aquí y... normal. Y es la última. Aquí, Bolivia, Santa Cruz, mi ciudad también, y Bolivia en sí, casi no hay muchos edificios. Hoy está comenzando a tener edificios, departamentos y todas estas cosas nuevas, modernas, pero aquí está más organizado por barrios, ¿no? Y entonces son casas en sí, casas de dos pisos, de un piso, con jardín en la parte de atrás o adelante, dependiendo de la casa. Y siempre, a veces, es muy difícil que tú, a ver, a veces tú vives en un barrio y el supermercado, pues, queda lejos, ¿no? Para ir a hacer tú algunas compritas, como que, qué sé yo, comprarte una soda, comprarte algún refresco, pues, queda lejos. Pero acá, en Bolivia, en cada barrio, existe ventas o kioscos, como le puedan decir en sus países. Son personas que abren sus negocios afuera de las casas. O sea, de aquí, aquí, por ejemplo, de donde yo vivo, tú sales y ya tengo una venta o kioscos cerca, donde la señora, pues, tiene todo, ¿no? Ella abre desde las 10 de la mañana, se queda hasta las 8, 9 de la noche con su tienda, donde tiene de todo, de todo, o sea, no todo, pero tiene lo más esencial que uno necesita comprar para no ir a un supermercado e irte lejos. Tiene soda, tiene dulces, pueden venderte pan. Si necesita, como le digo, siempre va a haber pan en todas las ventas o kioscos. Y esto es muy bueno, la verdad, porque a veces, pues, no tenés nada cerca, ¿no? O sea, a veces decís, pucha, tengo deseo de algo, entonces tienes tu venta aquí. Y eso es muy común ver en Bolivia, en Santa Cruz, verlo en cada barrio que tenga sus ventas, ¿no? Y siempre va a variar. Hay ventas que son surtidas. Nosotros decimos ventas surtidas, lo que tienen variedad de todo. No le falta nada. Y hay ventas que son pequeñas, que venden pocas cosas. Hay ventas que venden hoja de coca para las personas que les gusta, por eso le digo. Entonces, hay de todo. Entonces, Bolivia es bien diversa y nos facilita a veces para nosotros que consumimos, bueno, para mí, que a mí me encanta tener una venta cerca, para a veces cuando tengo un deseito de algún dulce, de un algo, pues ya tengo mi venta cerca. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Aquí viendo las curiosidades de mi país, Bolivia. Y para que cuando vengan a visitar a Bolivia, pues no se sorprendan mucho, ¿no? Con nuestra cultura. Gracias por ver este video. Hasta aquí, nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao, chao.